que tal amigos bienvenidos una vez más amigas y moronas en esta ocasión vamos a preparar una delicia yucateca cochinita pibri y lo vamos a hacer en olla express no tienes horno esta es tu receta así es que los invito a que se queden conmigo y vamos a cocinar lo primero que haremos será sacar el jugo de seis naranjas agrias si no la consigues no importa puede ser naranja común y adaptaremos la receta te debe salir un aproximado de medio litro de jugo de naranja si no te sale agrega unas dos naranjas más verteremos nuestro jugo de naranja en la licuadora y ocuparemos un paquetito de achiote lo consigues en el súper o en cualquier mercado y ahora añadiré un cuarto de taza de jugo de limón ya que no conseguí la naranja agria y molemos ya tengo listo aquí un kilo 300 gramos de carne de puerco estoy usando pierna de puerco en un bowl suficientemente amplio para albergar la carne y nuestra molienda de achiote vamos a integrar la carne a el achiote debe quedar perfectamente bien cubierta ya que la vamos a dejar aquí macerándose por al menos cinco horas ya que tenemos macerada la carne vamos a preparar la olla express cubriéndola con hoja de plátano en el canal está el tutorial de cómo preparar y conservar la hoja de plátano conserva aparte dos o tres pedacitos más para formar una tapa ya que tenemos lista la olla vamos a acomodar nuestra carne sobre la hoja de plátano una vez que la tenemos toda la cubrimos con el achiote si no la alcanza a cubrir tu jugo de naranja agrega una taza más de agua y después pones la tapa con la hoja de plátano ya que lo tenemos así cubierto es hora de cerrar nuestra olla express y colocar la válvula vamos a encender la llama y la dejaremos aquí hasta que comience a sacar presión para bajar la llama una vez que comenzó a sacar presión ponemos un timer de 40 minutos y bajamos la llama mientras queda nuestra carne vamos a filetear en juliana dos cebollas moradas grandes a mí me gusta mucho la cebolla así es que ocupo dos ya que la tenemos lista es hora de ir con nuestro chilito te recomiendo usar guantes porque el chile habanero en chila muy feo lo vamos a filetear también en mini julianitas así como está y lo agregamos a nuestra cebolla enseguida vamos a salar son aproximadamente 3 a 5 gramos de sal un puñito de orégano seco ponemos una pizca de pimienta negra y ahora vamos a exprimirle el jugo de 3 limones agrios te recomiendo ocupar un colador ya que la semilla del limón es extremadamente amarga cuando la llegas a masticar una vez que la tenemos así la mezclamos perfecto para empapar la cebolla en el limón y la dejamos reposar hasta que se macere perfectamente la cebolla es hora de abrir nuestra olla express y van a ver qué delicia de guisado lista nuestra cochinita pibil espero que se animen a prepararla que se suscriban al canal si no lo han hecho y marquen la campanita así recibirán notificación cuando tengan nuevos tutoriales mil gracias por estar aquí y hasta la próxima un saludo y